Descarga gratis en la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Aquí están las mejores jugadas de la primera parte. Platense de blanco, Motagua de azul. Cayó Luis Castro, tiró Lobo cerca. Lo mejor de Platense. Distante juego de balón parado. Se pasó bastante cerca. Aquí esta precisión de Iusk, que para mí el mérito lo tiene el portero, porque el pase iba muy bien. Gran salida del guardameta Calderón. Así es. Desplazamiento, un desmarque de Rubilio, que encuentra el pase del Chino, que es un muy buen lanzador, que tiene media distancia. Pero está muy bien ubicado el portero Calderón. Esta de Andino Portillo, que me parece que se equivoca en el lugar donde tenía que poner la pelota. Lo hace justamente donde estaba el portero. Pero ya está muy buena de Rubilio Castillo, que recibe muy bien la pelota. No puede conectar Getzel Montes. Y después de pierna derecha, el que conecta es Rubilio Castillo. Hasta ese momento, el Platense estaba haciendo su negocio. Este centro de Discoa. Sí, que se va muy prolongado. Pero aquí empezaban a aparecer los síntomas, como por ejemplo esta combinación entre el Viri y Discoa. El centro al área. Y el gran salto de Rubilio, pero que la dirección del cabezazo le fue a las manos del guardameta. Y este es el gol. El gol, el gol a los tres minutos de descuento de la primera parte. Un derechazo de distancia de Santiago Vergara. Se abre un poquito la pelota sobre el... Sobre va llegando a la portería. Y es un muy buen gol de media distancia fuera del área. Que la media distancia es el recurso para vulnerar un repliegue defensivo como el que ha manejado el Platense a lo largo de este primer tiempo. ¡Gracias!